Boombox. ¡Oh, eso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este jueves 30 de marzo. Comenzó en Ecuador la actividad del Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol y Camila Castiblanco tiene los detalles de la doble fecha del día de hoy y cómo continúa la programación del evento. Octavio arrancó el Sudamericano Sub-17 que se disputa en territorio ecuatoriano. A primera hora Colombia empató sin goles contra Uruguay en un partido que estuvo marcado por la lluvia e incluso tuvo que ser suspendido al final del segundo tiempo y luego reponerse en nueve minutos. Aunque la Tricolor y la Celeste intentaron romper el cero, al final repartieron puntos. Mientras que el anfitrión Ecuador consiguió un agónico empate con Brasil. En el primer tiempo la verde-amarela se fue en ventaja 2-0 con doblete de Elias Nogueira. Después el local descontó en el 87 con Joel Reyes y después un golazo dentro del área de Adrián de Jesús en el tiempo de adición para el 2-2 definitivo. Así las cosas, el grupo A es liderado por Brasil, seguido de Ecuador, tercero Uruguay, cuarto Colombia, todos con un punto y quinto Chile que no jugó esta primera fecha. El turno para el grupo B será este viernes. Bolivia enfrentará a Perú a las 4 y 30 de la tarde, mientras Argentina debutará con Venezuela desde las 7 de la noche. Y seguimos con fútbol, pero ahora Sergio Badamón nos va a contar todo sobre la UEFA Champions League femenina. Mi estimado Octavio, ya se conocen todos los semifinalistas de la Champions League femenina. Este jueves Chelsea eliminó al actual campeón, el Lyon. Los Blues se impusieron en la tanda de penales por 4-3 luego de perder el partido como local por 2-1. Y en el otro juego, Wolfsburgo eliminó al PSG tras empatar 1-1 y haber ganado en la ida por 1-0. Dicho esto, las semifinales de la Champions League femenina serán entre Chelsea y Barcelona. Recordemos que el miércoles el club catalán eliminó a la Roma. Y en la otra semifinal se enfrentarán Wolfsburgo contra Larsen al inglés que eliminó al Bayern Múnich. Y el día de hoy arrancó la temporada del mejor béisbol del mundo con participación de seis peloteros por ahora del béisbol colombiano. Están Gio Urshela con los Angelinos de Los Ángeles, Nabil Crismat con los Padres de San Diego, Harold Ramírez con los Rayas de Tampa Bay, también Donovan Solano con los Mellizos de Minnesota, Raver San Martín con los Rojos de Cincinnati y Maybris Viloria con los Guardianes de Cleveland. Arracó la temporada con varios resultados importantes que reseñamos a continuación y que a partir del día de hoy tendremos siempre acá en titulares deportivos. Los Yankees de Nueva York con una gran jornada de Aaron Judge y de Garrett Cole derrotaron 5 a 0 a los Gigantes de San Francisco. Los Bravos de Atlanta le ganaron 7 carreras por 2 a los Nacionales de Washington, ahí se lesionó su pitcher estelar Max Fried. Los Orioles de Baltimore fueron a Boston y lo derrotaron 10 carreras por 9 a los Medias Rojas. Los Cachorros de Chicago con un gran partido de Marcus Stroman derrotaron 4 a los cerveceros de Milwaukee. Los Rayas de Tampa Bay con Harold Ramírez que tuvo dos turnos en blanco le ganaron 4 a 0 a los Tigres de Detroit. Los Rangers de Texas también en una muy mala salida de Jacob de Grom, su gran figura, terminó volteando el juego y ganó 11 carreras por 7 a los Phillies de Filadelfia. Los Mellizos de Minnesota con una carrera empujada de Donovan Solano derrotaron 2 a los Reales de Kansas City. Los Piratas de Pittsburgh con la vuelta de Andrew Makochen derrotaron 5 carreras por 4 a los Rojos de Cincinnati. Los Azulejos de Toronto dejaron en el terreno 10 por 9 a los Cardenales de San Luis. Los Mets de Nueva York fueron hasta Miami y le ganaron a los Marlins 5 carreras por 3. Y los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los actuales campeones, los Astros de Houston, 3 carreras por 2. Este día viernes estaremos actualizando toda la jornada y por supuesto el seguimiento a los lanzadores y a los jugadores latinoamericanos haciendo énfasis en el béisbol colombiano. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boombox.co, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. 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 Gracias.